Y es más barata que la nani Y no habla pelotudece No, no es nada, yo no puedo ser ¿Por qué no la guguea? Quiero saber si es peligroso o no No sabemos la raza De qué tipo es Dice que si te pica te hace roncha ¿Qué prueba? Ojo que con 6 con 90 Mirá, esa es la marrana Mirá, mierda, mirá Y va para vos, es que ni la cara quiere comer Es una marrana Parece que la araña se enamoró de vos Llegale al escritorio Parabia, puta, pa' una persona Y fue Vamos para tu hijo Arriba de la silla, Corita Arriba de la silla, Corita Superá la fobia, aprovechá Aprovechá y superá la fobia A piso Ahí va Carabose Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Sabemos que es una araña macho porque va para Corita A cariciar a Corita Bueno, venía para acá también Ahí va ¡Tú me! ¡No me gusta mucho! ¡No me gusta mucho! ¡No me gusta mucho! Un vaso ¡Pasito! ¡No me gusta mucho! ¡Acá, Jorge, Jorge! Ya está, ya la capturó Yo, yo, hacelo subir Hacé una vuelta al mundo Estamos en 8 puntos de marano Listo Hacele una nota Che, el SAT no va a decir nada, ¿no? Yo, 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 yo Impresionante La filiala, la arena Bendura tan suminda Tiene que hacer ¿Qué nombre le hacemos a la araña? A la gente, que no hay nombres para la araña. Mariana, allá. Mariana Ananis. Mariana Ananis, ahí está. Bueno, muy bien. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Me olvidé. La Ana. ¡Ah! No, que decía, hablando de Arian Suárez, que está promocionando su peli, que este jueves se estrena. Es la película que va a despertar tu fantasía. ¿Qué diría si un matrimonio amigo tuyo de toda la vida, te propone un intercambio de pareja? Acepto. ¿Cómo no tiene pareja? ¿Qué vas a intercambiar? Bueno, invento gusto. Te hablo de 2 más 2, la película en donde Richard y Bettina le confiesan a sus amigos que practican el intercambio de parejas. Y que les encantaría compartir esa práctica con ellas. Mirá. ¿Hay secretos entre nosotros? Sí, nosotros tenemos un secretito. Es un secretito, es un bonito. ¿Compartirías tus fantasías? Richard quiere, Emilia quiere, yo quiero. Está todo bien. 2 más 2, 16 de agosto, solo en cines. Estoy bien, y acuérdate, 50 lupas te las tengo listas de acá, acá está el soco tronco, a ver, el soco tronco de 50 lupas, que se va a ir el miércoles que viene. Pero hoy, con todos los que llamen hoy a Real 3002 o asterisco 3.000 de cualquier celular, esta maravilla que es el iPhone 4, el 4, el 4, ¿eh? Ya te lo vas a llevar hoy con todos los llamados de Real 3002 o asterisco 3.000 de cualquier celular. ¿Perdimos la araña? No, hasta acá, hasta acá conmigo. No la pierdan, ¿eh? Por favor. Carlos Corita se va a morir en cualquier momento. ¿Te ves mucho? ¿Te viste una mala experiencia con la araña? No, hasta acá me saltó el sapo del inodoro. ¿Te dijiste que el sapo con la araña? ¿El sapo con una araña? ¿Qué tiene que ver? Sí, bueno, es todo. Y son de la misma especie. ¿Pero cómo? ¿Cómo es el sapo del inodoro? Porque estábamos en una quinta en el 6a. ¿Te piste a sentar y el sapo tenés? Mirá, el sapo en picarón. Estábamos en una quinta en el 6a. Voy al baño. Está nerviosa, ¿no? Había una pileta grande, era invierno. Y la pileta estaba totalmente limpia. ¿Estás nerviosa, amiga? ¿Querés que nos damos un corte? Bueno, dale. Sí, queremos que esté bien. No, no, pero... Bueno, está subiendo, está subiendo. No, está bien. ¿Qué es el nombre? Está saliendo. A ver, no es en serio, si es venenoso. ¿Vos le salís? ¿Cómo se ve? No, no es venenoso. Igual puede ser no venenosa. ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó por teléfono? ¿Qué te llamó por teléfono? ¿Araniólogos? ¿Cómo lo tenés? ¿Cómo lo tenés? ¿Cómo lo tenés enganchado? ¿Especialista en araní? ¿Qué sale? No, no. ¿Cómo sabe especialista? Chiquete este. ¿Qué tal? ¡Infíjate!